Oye, ¿qué coala? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué coala hiciste? El coala ese... ¡Pero oye! ¡Eso es el coala! ¡Aguanta! ¡Por la vidrio! ¡Sale! Estamos viendo las imágenes, Rafael. ¡Oye! Parece que es toda noche. No, no, no. Y la gente pedía otra, otra. Y después, bueno... Pues así, pues. Así hasta ahora que la madrugada me ha olvidado. Oye, con razón no me contestaste el mensaje que te mandé anoche. ¡Ooooh! ¿Qué le contestaste? Mi amor, estamos en una zona complicada. Las comunicaciones no fluyen. Digo, mi amor, hasta mañana. Te quiero mucho. Hoy día no tengo recado, no tengo nada. ¿Por qué andaba haciendo eso? Para que veas tú. No, pero lo veo. Lo peor de todo es que lo veo. No te preocupes, Marcela, que estás bastante mejorcita que la señora que está ahí. Con razón a mí no me dejan ir a la gira. Y me dijo que estabas solo y todo. Solo, ¿solo, cierto? Estábamos con Ruperto y su hermana. Pero conmigo no. A mí me consta. A mí me consta a Rafa. Rafa se ha portado... Pasando la pena con Roberto y su familia. Y se ha portado excelente, ha comido rico. Lo ha pasado chancho. Rafa. Disfrutando y todo con calma. Todo tranquilo. Rafa. María José, yo la cuidado a ella. Rafa. Pues el cual. ¿Cómo que? Paso. Y el perreo también, hay que decirlo. Porque Rafa, sí que sabís perrear, ¿eh? También. ¿Quién? ¡Oh! Y aullar. La especialidad. ¿Qué van a decir los apoderados del colegio de tu hija? Rafa Laraneda. Mi amor, usted sabe. Bueno, usted ha sentido cosas parecidas conmigo. Eso es un vicio. Yo te déjela. Oye, Juan Pablo. Ojo que anoche el Rafa prometió con Andrea Molina, helicóptero, triple santo portal y todo incluido. Claro, pero se van a estar en Arica así que lo vamos a hacer con el pollo fuerte. Oye, yo le quiero preguntar algo a mi marido. ¿Vieres cohala? ¿Vieres cohala a nosotros para que le veamos? Sí, 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 de todas maneras. Oye, ¿cuándo vamos a hacer el cohala a nosotros? Porque... ¡Oh! Lo he hecho las tareas. Vi que te mueve bastante bien, Rafa Laraneda. Me estoy impresionando cada día más de tu actuar. No se haga la leyes a usted, 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 a usted. Bueno, Marcela, 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 también he hecho cohalas aquí. Marcela, para ser justo, Rafa, para ser justo, tú también has hecho cohalas. Rafa, tú tienes monitor ahí. ¿Tienes monitor? No tengo monitor. Ah, no puedo. No puedo. Que te cuentes lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? ¡Oh! Tengo el que dar toro más aquí al lado. Es todo lo que... Sí, María María José. La mejor compañía. La mejor compañía. ¡La venganza! ¡Hasta ver su zapato! ¡No, grato! Marcela, está al toman, y Anitta, que la ha hecho cohalas. Silencio, por favor. Rafa, me te voy a contar. Marcela se ha sacado los zapatos. Julián la espera frente a frente. Ella se contonea y hace cohalas. ¡Oh! ¡No tengo retorno! ¡Pero el te cao! ¡Bien! 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 Rafa, lo que están haciendo ahora, están bailando el cohalas. ¡Bien! 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 mañana, ¿no? Pasado mañana estaremos en Antofagasta. ¿Quién me preguntaba en Antofagasta, mi amor? No, pues, que... ¿Se va a ver cobal en Antofagasta también? No, no, pues por la situación que hay del terremoto y todo, si va a haber ciertos cambios en el itinerario... No, no van a haber cambios en el itinerario, se ha conversado a todo nivel, yo creo que ustedes estarán de acuerdo con nosotros, sentimos todos de que hoy día, más que nunca, hay que estar con la gente, acompañarla, apoyarla, y ayer pasó algo muy positivo, había más de 12.000 personas, un ambiente increíble, justamente, como que esto vino a reforzar la idea de show, la idea de compañía, la idea de solidaridad, la solidaridad no solamente es para con los niños en la teletón, sino que con la gente que hoy día tiene temor, con los damnificados, con las víctimas, bueno, en fin, es lo que puede hacer esta caravana. ¡Salud a la Andrea! ¡Oh! Salud a la Andrea Molina. Todo bien, todo buena onda. Rafael, vamos a dejar este contacto hasta aquí, por la salud de tus dientes. ¿No? ¿Con quién? ¿Cómo se llama tu novia? No tengo novia. Raquel. Raquel. ¡Ya! Empezaron a molestar. No, 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 no. ¡Raquelita! 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 La pasaron a buscar. ¡Rosven! Proceso. Debimos de la separación, digamos. Tenemos que retirarnos un millón de gracias a la Teletón, que nos permite este contacto con Rafael, con la María José, شriber. Bueno, y con todos quienes trabajan en esta gira que es muy ardua y que requiere de mucha voluntad de los rostros de los artistas para estar ahí. Un abrazo muchachos Que les vaya muy bien Y represento Chao Te quiero mucho Yo también la quiero mucho Que estés muy bien Chao Rafael Que la cámara Se está mirando Chao Koala Seguiremos bailando Por usted Exacto Seguimos bailando Y ahí Ya viene la creadora Del Koala Andrea Molina Andrea Ahí está Andrea Molina Y nosotros comenzamos A despedirnos Oh Aparece ahora Que nos espere un ratito Esto no puede ser Marcelita de una morada Sí A la señorita Ahí que está ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bailando en el después Hay gente como tú Sí Yo no estaba bien Espérate Y ojo que ayer El Rafa prometió Helicóptero Y toda la cosa Y fueron Y no fue un Koala Sino que fueron dos Mira yo no sé Lo que él ofreció Porque había otra Andrea Sí había varias Andrea Pero lo que sí Esto es parte de la Teletón Todos seamos la Teletón El perreo también El perreo también Me parece Todos Todos Sí Todas las cosas Oye Y Efelbein también Oye Efelbein Perdóname Pero tú con los 10 Soy Ejo Y Paco A la tibá No